Estoy grabando varios capítulos a la vez porque la verdad es que me estoy... me estoy viciando. Me está viciando más que el DLC de Leliana, yo creo que por el simple hecho de manejar a mi propio personaje. No sé si tengo aquí... no tengo aquí un acceso... si tuviera aquí un acceso a los logros... ah, míralos. Vamos a mirarlo de gran... golpeador. He infligido 250 puntos de daños con un solo golpe del personaje principal, vale. Que yo creo que lo he cumplido varias veces, pero me lo han dado. Vale, me da a mí que con Morrigan ya lo había hecho varias veces, pero... y con un guerrero que encima estanqué, pues no lo había conseguido, pero mira. Ahora ya sí. Perfecto. A ver... Pues que bien empieza esto. Y encima Fleer, vemos que a la izquierda, que ya no le tenemos porque está ocupado. Con lo cual... Nos va a costar más. Y estas sombras que son inmunes... Ah, no, 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 míralos. Sí, 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 sí. Le ha aturdido, aunque por pocos segundos... Está preparada a la derecha nuestra elfa y... Y nuestro perrito están preparados para subir de nivel. Esto ya no les ha aturdido. Es que estamos con la gorra, así es que, además... Somos bastante independientes de Flynn, porque aunque no le tenemos para currarnos... Tenemos en el inventario un montón de pociones, o sea que... Sin problemas. Y creo que este va a ser el último. Ah, no, 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 no. Se marea por la sangre propia. Pues sí, vámonos. Por un momento pensaba que la habíamos perdido. Pero no. Pero vámonos. Que además aquí detrás tenemos un... Un salto al mapa. Pero... Vamos a subir antes de nivel. Vamos a ver. Voy a poner... Si es que... Fíjate qué voluntad. Magia. Y le subimos dos de constitución. Y podría ponerle más especialización, pero... Así estamos bastante, bastante en hostia. El cono de frío es muy bueno. Es muy bueno. Tiene también ella... El grito de guerra. Solo que su grito de guerra no... Mi personaje, como tiene superioridad, les puede tumbar a los demás personajes. Para esto no nos llega. Ahora sí, ¿no? Sí. Y para esto necesitamos 50. Eso no vamos a llegar. Esto le vamos a poner... Solamente es esto, así que... Taca. Y... Taca. Y taca. Y nos vamos. Y nos volvemos a recorrer Ferelden hasta el norte. En la costa. Vemos que aquí mi personaje está a puntito de subir de nivel. Que me va a venir muy, muy bien. No sé, ¿yo sabré algún dragón por aquí? Pues seguramente, porque hay crías de dragón. Y hay adoradores de dragones. Con lo cual tiene pinta. Adoradores, sí. Adoradores. Me alcono de frío. Me lo voy a equipar. A ver si lo encuentro. Está aquí. Está muy bien, porque... Explosión mental. Esto es que si se acercan mucho, tienen que pasar un... Una tirada o los aturdes. Que está muy, muy bien. No sé qué quitarme. Voy a quitar esto, por ejemplo. Voy a poner esto para que lo veáis. Porque yo con Morrigal lo usaba muchísimo. Haces así. Los congelas. Que puede que no los congelas. Pasas una tirada y ahora haces así. Puño petreo. A ver si sale. Y puh, lo destroza. ¿Se habéis visto? Se destroza. Y se vence automáticamente. Contra los jefes no vale. Pero con los pequeños... Sí. Y viene muy, muy bien. Y ya he subido de nivel, por cierto. A ver. Voy a poder poner algo aquí. Y para esto necesito fuerza. Y para esto aún más fuerza. Y es lo que me voy a poner. Fuerza a tope. A tope. Ahí. Requiere nivel 25. Todavía no estoy en el nivel 25. Pues me lo voy a reservar el puntito ese. Y esta zona que... Que es nueva. Este mapeado... En este mapa no... No se puede visitar durante el juego. Con lo cual está... Eso está muy bien. Hostias. Pues... ¿Quién me está haciendo daño? Hay un mago cabrón ahí. Y encima a mi elfa... Le han metido en la prisión. Que esto mira... Me deja ahí... Sin posibilidad de hacer nada. Y me va haciendo un montón de daño. Y... Y menuda emboscada, ¿no? A todo esto. Voy a mandar al perro. A ver si... Llega. Porque me están haciendo mucho daño. ¿Cuánto le queda? Dos segundos. En cuanto puedas... Una cataplasma. Que tengo de sobra. Tengo al mago aquí... Entretenido con mi perrico. Mientras vamos bajando nosotros a estos... Ya le hemos bajado a mi perrito. En otra que iré... De dragón. Nos confiamos... Hostia, pues vienen un montón. Vienen un montón. Hostia, de hecho viene un draco. No es un dragón tope... Pero... Pero oye... Uy, que viene. Que viene. Que viene. Buf, y 69. Luna, hostia. No sé si el frío les hace algo a los... A los dragones. Creo que sí, ¿no? De hecho, sí. De hecho, sí. Hay aquí un arquero cabrón... Que me está tocando las narices. Se ha quedado aquí... Miles... Pillado. No puedo atacar. Bueno, el draco me da una escama de draco... Que no la puedo coger. Con lo cual voy a tirar esto mismo. No se va la música de combate, porque hay aquí otro... Más adoradores. Vamos a por ellos. Por eso no se restaura... Ni nuestro vigor, ni nuestro maná. No se va. 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 Buf. Nada. Adiós. Y ahora sí. Pues sigamos avanzando. Ni voy a volver a ver lo que hay por ahí. Y otro punto de guardado. ¿Por qué tiene mala pinta? Porque tiene mala pinta. Vamos a por él. Sin miedo, sin miedo. Uh. Mete buenas hostias. A nosotros también le metemos, eh. De hecho, voy a ver si me puedo acercar. Hostia, que me han matado a la elfa. Hostia, ya este. ¿Qué pasa? Diez segundos paralizado. Joder. Y este también en las últimas. Uf. Me he confiado totalmente, eh. Totalmente, macho. Joder. Tiene más... Joder. Y ahora el perro también. Tiene mala pinta esto, eh. Tiene mala pinta... No tengo renacer. Hostia, pues mira. ¿Dónde está la elfa? Me viene... No me viene mal, eh. Os puedo renacer a los dos a la vez. Vale. Tú, lo primero. Equipo de curación. Tú, perrito. Equipo de curación. No. De hecho, voy a usar... Este. Que ya que tengo de sobra... Tú... Vas a usar... Otro... Superior. Que tenemos catorce. Y tú... Estoy en el puto corrosivo este. Otro superior juego. Tenemos treinta machos. Ahora que hayas usado... Comidita. Y tú... Te lo pones aquí. Y ahora... Otro. Superior. Correcto. Bueno... Que bien. A por él. Y se va. Me cago en la puta. ¿Se ha ido quien viene? Dos dracos. Bueno, son blancos. En principio... Ah, y él viene también. Él está congelado, pero viene. Creo que... ¿Por qué todo es tan... Vamos a seguir curando. No. Me cago en la dirección. Me cago. Me cago. Me cago. Me cago. Me cago. Esto le entraba bien Ah, desaparecido Uy, ahora sí que ven un dragón Este no es draco, es dragón La elfo también pega Qué bien, la hemos dejado aquí paralizada Vamos mago Bueno, a mi tanque es que no le tosen Es que no le tosen Qué poquito queda Qué poquito, qué poquito Ya está, ya está Ahí está Ahí está Pues hemos podido con él a la primera Aquí tenemos aquí Un salto Con lo cual voy a guardar aquí Y volvemos con el salto Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver